una carguita para lo nuevo lo que no hayan cargado esto que lo voy a enseñar tienen que ponerle muchos straps porque si no la macan para que no salgan en un vídeo de tiktok cuando ustedes abran la puerta y se les salga todo esto tienen que ponerles straps a eso y apretado merece el cuarto es el cuarto strap que voy a poner los carritos se viran para atrás se ruedan todo para atrás y cuando tú abre la puerta tú supiste el reguero mira lo apretado que está en esa y ahora voy a poner otra más bajos asegúrense de cuando ustedes carguen esto a veces que ustedes cargando dos niveles abajo pone madera y después arriba tienen que ponerle oye como 8 straps no se confíen de esta carga porque se rueda todo para atrás y eso es imposible parar y rompe los straps si le ponen uno o dos los rompe segurito que si miren no hay cuatro straps vamos para allá